Hola, muy buenas, espero que pasa, Pipu de aquí, Cerveru, ¿cómo estamos? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? Bien, en esta ocasión vamos a hablar de la multicuentas y por qué, supuestamente estoy usando dos dispositivos, o dos cuentas en la misma PC. Bueno, el tema es que no tengo dos clientes porque no existen dos clientes para abrir en la misma PC. Yo lo que estoy haciendo, si vemos acá, yo tengo esta, por ejemplo, perdón, eso no era, y después tengo esta otra, que son dos cuentas diferentes, obviamente, pero no están en la misma PC. Están usando emulador, porque emulador no deja usar con cualquier emulador, no deja, además se estaría, se estaría, como sería, se vería la misma IP de donde viene, Así que eso sería paneable, pero lo que hago es usar. Por este lado tengo el de la PC, y por este lado tengo un celular, que lo estoy conectando con un script, que si quieren se lo dejo ahí en un comentario fijado, El video que utilicé para ese script, y ya ustedes ven, si les corre el juego en su celular, lo pueden usar ahí, y si no les corre el juego en su celular, También hay una web que simula un celular en otra región, totalmente diferente, con otra IP, con todas esas cosas. Yo la utilicé tres días más o menos, o menos, creo que no, ni días, fueron un par de horas, porque era gratis por cuatro horas, creo, Y después tenés que pagar, pero está, si querés tener otra cuenta, podés usar esa, esa web, que se llama Uppone. También lo están pagando, así que no las voy a promocionar mucho, ese es el nombre, sin más, se lo ponen Uppone, como phone, teléfono o celular en inglés, Todo junto, y les va a aparecer en la, en Google, así que, es solamente así, como yo, yo juego a dos cuentas, y, lo bueno es que, Lo puedo utilizar desde la compu, como están viendo ahora, estoy utilizando desde la PST, a la cosita del celular, Y se me hace un poco más, es sencillo, miren, yo acá en esta cuenta soy nivel 36, acá soy nivel 36, ya me hice el arma azul, Mientras que en esta otra cuenta, soy nivel 40, y tengo todo verde, estoy en decadencia, Acá estoy juntando ya, para poder hacerme, el próximo ítem azul, creo que lo voy a hacer, uno de estos, pero bueno, uno de estos, Me faltan dos Morion, los materiales los tengo guardados en el, en el baúl, y en cajitas de que te dan 40, Todo eso, gracias a que, eh, esta cuenta la hice después, con toda la mentalidad que, que tuve, y, ya supe que hacer con los materiales, y tal, Si quieren saber como, obtener su arma azul, antes del 40, eh, les voy a traer un video, más adelante, Pero está, este video solo trataba de, las, multicuentas, o, pantallas divididas, o lo que sea, ¿ok? Así que nada, eso ya será todo por mi parte, yo me despido, ya sabes, si te ha servido, te gustó, dale like, suscríbete, Dale a la campanita, para estar notificado de todo lo que subo, y nos vemos en la próxima, chau chau.